Hola que tal amigos de la reta mi nombre es Iván Bautista y es un gusto poder acompañarlos esta tarde de martes en esta ocasión vamos a estar hablando del fútbol del fútbol europeo las principales ligas se han reanudado vamos a ir comentando poco a poco algunos clubes que a pesar de la pandemia y del parón siguen mostrando un gran fútbol y otros clubes que sin duda alguna les afectó mucho este parón de más de 90 días primero comencemos con la Bundesliga que fue la primera liga que reanudó actividades por cierto el Bayern Múnich ya ganó su octavo título de manera consecutiva un equipo que sin duda le afectó demasiado este parón fue el Leipzig que no ha ganado de local desde que se se reanudó la liga alemana mientras que el Borussia Dortmund se mantiene competitivo aunque ya no tiene por supuesto la oportunidad de ganar el título porque el Bayern Múnich ya se coronó el Bayern Leverkusen también ha regresado en gran nivel es otro de los equipos en Alemania que el parón le vino bien porque regresó en gran momento después de ahí pasamos a la liga de Portugal que fue la segunda en reanudarse donde los líderes Porto y Benfica no han regresado de la mejor manera los dragones del Porto les ha faltado el gol el Tecatito Corona ha sido de los pocos jugadores que han marcado pero no les ha alcanzado para asegurar un liderato mientras que el Benfica también ha empatado y a pesar de los pocos triunfos está sufriendo para mantener la punta de la liga de Portugal es una liga que se va a definir hasta el final Porto y Benfica se juegan la vida jornada a jornada después de ahí pasamos a la liga de España el Barcelona y el Real Madrid prácticamente van a decidir el título hasta las instancias finales el Real Madrid ha regresado en buena forma más allá de las polémicas arbitrales el conjunto merengue ha tenido un buen rendimiento mientras que el Barcelona también ha jugado de una manera aceptable más allá de ese empate en Sevilla el Atlético de Madrid también ha regresado con muy buen rendimiento además el mexicano Héctor Herrera ha tenido minutos tras la pandemia y por supuesto ha regresado de una excelente manera después de ahí vamos a la Premier League donde prácticamente solo se reanudó la liga para darle el título al Liverpool que prácticamente ya tiene asegurado su primer título de Premier League en su historia el Manchester City busca asegurar el segundo puesto y por supuesto busca llegar de la mejor manera a la Champions League aunque ya perdieron a un jugador muy importante como lo es Sergio Agüero que podría prácticamente perderse lo que resta de la liga inglesa el Leicester City que es otro de los equipos que está peleando por entrar a UEFA Champions League no ha logrado ganar suma dos empates y por ahí podría bajar en las posiciones de la tabla el Arsenal sin duda ha sido un equipo que ha batallado demasiado y que tras el parón por el COVID-19 está sufriendo demasiado sin duda la Premier League es una liga que ya estaba definida desde antes el Liverpool tendrá que esperar por ahí dos jornadas más para poder coronarse por primera vez en la Premier League después de ahí vamos a Italia se reanudó con la copa que sin duda ha sido de las competiciones que por ahí menos fútbol han mostrado tanto en semifinales y en la final no se vio un gran fútbol por parte de los cuatro semifinalistas y después en los dos finalistas fue un fútbol la verdad no muy atractivo pero terminó coronando al Napoli el Chucky Lozano se convirtió en campeón de Copa de Italia mientras que la liga se reanudó este fin de semana donde la Juventus ya ganó, el Inter también ganó, el Atalanta sigue en gran manera es un equipo que ha marcado demasiados goles, más de 70 goles en 26 partidos disputados en la presente Serie A también siguen vivos en la Champions League, es un equipo sin duda muy rescatable y que está maravillando al mundo mientras que el Villan por ahí busca sobrevivir porque ya van temporada tras temporada que no levanta el conjunto de Milán y por supuesto la Juventus con la Lazio están peleando por ese título en la liga italiana vamos a ver qué pasa en todas las ligas, vamos a ver cómo termina y por supuesto esperamos que haya mejor rendimiento conforme vaya avanzando la competición mi nombre es Iván Bautista, recuerden seguir a la reta en Facebook, en Instagram y en Youtube nos vemos el próximo martes